Muy pronto el presidente Cárdenas mostró su cercanía con los movimientos populares del país. Desde un principio se acercó a los campesinos y a los indígenas. Recorrió gran parte del país tratando de dar solución a los principales problemas de la población, logrando él mismo una inmensa popularidad. Parte del proyecto de gobierno del general Cárdenas descansaba en la industrialización del país. Sin olvidar a los obreros, esa industrialización debía hacerse para incorporar a México a la pujante economía internacional. El gobierno se encargó de construir la infraestructura. Y la iniciativa privada, estimulada por la oportunidad de obtener grandes utilidades con pocos riesgos, echó a andar sus fábricas. El apoyo que el gobierno dio al movimiento obrero nacional se manifestó en la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CPM, que guiada por su secretario general Vicente Lombardo Toledano, no tardó en convertirse en fuerte aliado del régimen. Sin embargo, lo que más agitó aquellos días fue la expulsión del general Plutarco Elías Calles. El general Calles se había convertido en la figura más poderosa del país y obstaculizaba con frecuencia los proyectos cardenistas. Se llevó a cabo una intensa labor en el campo. Durante los seis años de gobierno del general Cárdenas, se distribuyeron casi 20 millones de hectáreas. Apoyando sobre todo al ejido, el proyecto cardenista estableció un nuevo orden rural bajo los auspicios del gobierno. Se crearon el Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal, que fueron los encargados de distribuir y refaccionar las tierras. Otra modalidad importante de la reforma agraria fue aquella que puso especial atención a los grupos indígenas. Se procuró levantar el nivel de vida de los indios sin afectar demasiado sus propios estilos culturales. La Revolución Mexicana se empezaba a institucionalizar y con ella los charros. En 1938, el Partido de la Revolución Mexicana se erigió en el representante oficial de la actividad política nacional, así como los charros se convirtieron en el símbolo de la mexicanidad. Durante aquellos años la educación en general vivió un impulso inusitado. La llamada educación socialista intentó generar una conciencia colectiva sobre las responsabilidades sociales de cada joven mexicano. El elemento imprescindible para el desarrollo del mundo moderno era el oro negro y México tenía mucho. Pero aquella riqueza no era para los mexicanos. Salía en enormes barriles a enriquecer el desarrollo de otros países y aumentar las ganancias de compañías que poco les importaba el desarrollo de México. El 18 de marzo de 1938, después de varios tirones y forcejeos entre petroleros y compañías, entre gobierno y patrones, el general Cárdenas firmó el decreto de la expropiación petrolera llevando a cabo el acto más célebre del nacionalismo mexicano postrevolucionario. El apoyo popular a tal medida no se dejó esperar.